El litoral pacífico colombiano es una de las regiones con mayor densidad de formas de vida por kilómetro cuadrado del mundo. Posee una vasta variedad de especies de flora y fauna en apenas el 10% del territorio nacional y una extensión en la línea de costa de 1.300 kilómetros. Localizado en el extremo occidental del país, comprende las zonas costeras de los departamentos del Chocó, el Valle, Cauca y Nariño y es una de las regiones más húmedas con una pluviosidad de más de 10.000 milímetros cúbicos al año. Hacia el norte, la serranía del Baudó, se interna en el océano formando bahías y encenadas y en el sur se caracteriza por los acantilados y playas bordeadas de manglares. El océano pacífico colombiano reúne casi todos los ambientes y ecosistemas del Pacífico Oriental Tropical, estuarios, manglares, acantilados rocosos, formaciones coralinas, playas y fondos sedimentarios. Los territorios son propiedad de las comunidades afrodescendientes e indígenas que viven principalmente de la pesca, la agricultura, la caza y la recolección. Sin embargo, siendo una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta, el Pacífico colombiano aloja a las poblaciones más pobres del país. El ingreso promedio de sus habitantes no supera los 60 dólares al mes y los niveles de salubridad radicalidad de vida son muy bajos, incluso para el contexto colombiano. Históricamente, la abundancia de recursos ha traído el interés comercial de grandes compañías que promueven prácticas de explotación no sostenibles, poniendo en riesgo la supervivencia de las comunidades locales y de la base natural de la que tradicionalmente han dependido. La pesca día a día se está agotando. Anteriormente uno cogía mucho más camarón y de cualquier otra producción. Hoy en día ya está muy poco reducido lo que uno cature. Entonces eso es como una prueba o un síntoma de que le estamos dando un mal manejo a nuestros recursos. Nuestras zonas marino-costeras están impactadas por la sobrepesca, la contaminación y el desarrollo desordenado de infraestructura, lo que preocupa a las poblaciones humanas que ven cómo sus recursos están en franca disminución. Con el aumento de la temperatura de los mares, estas comunidades sufrirán cambios muy fuertes. Algunas de las especies de fauna que les dan sustento vital desaparecerán y otras migrarán hacia aguas más frías agravando el problema del desabastecimiento pesquero. Por esto, es necesario desarrollar y fortalecer las labores en pro de la conservación y el uso sostenible de nuestros recursos marinos y costeros. Una de las más importantes herramientas para lograr la supervivencia de estos ecosistemas es la creación, ampliación y consolidación de reservas y áreas de protección-manejo. En el Pacífico colombiano se encuentran cinco grandes refugios de toda esa fauna y flora marino-costera. Con más de 54.000 hectáreas protegidas por la dirección de Parques Nacionales Naturales, Utría cuenta con senderos llenos de vida y singular riqueza de flora y fauna. A 56 kilómetros de la costa, las Islas de Gorgona y Gorgonilla, declaradas Parque Nacional Natural de Colombia, constituyen importantes santuarios de fauna y flora. A más de 300 kilómetros del litoral, se encuentra el Islote de Malpelo, una roca que emerge del océano, rodeada de una sorprendente vida submarina. Y el Parque Nacional Natural, Uramba Bahía Málaga, con una extensión de más de 45.000 hectáreas. Málaga ha sido identificado como uno de los sitios prioritarios de conservación en el Pacífico colombiano, por su diversidad y por ser uno de los destinos de las ballenas jorobadas, para dar a luz a sus crías. La ballena jorobada, al llegar a estas aguas, tiene la expectativa de conseguir aguas cálidas para aparearse y dar a luz a su vallenato. Por eso, queremos darle un informe a la comunidad mundial de que contribuya a la protección del mamífero, ya que aparte de ser para la costa pacífica, un ingreso económico a largo plazo, es parte de nuestra biodiversidad mundial. Por lo tanto, aportemos a la conservación de las mismas. Junto con las ballenas, anualmente cientos de especies migratorias de importancia mundial, como tortugas, aves marino costeras, mamíferos marinos, visitan las playas del Pacífico colombiano. La Cuenca Pacífica constituye un importante corredor marino entre países. Sus 80.000 kilómetros son el epicentro de una vital conexión submarina entre Gorgona, Utría, Malpelo y otros sistemas en Costa Rica, Panamá y Ecuador, de gran valor para el desarrollo y la regeneración de especies marinas. La introducción de actividades sostenibles y de trabajo comunitario por parte de las poblaciones locales es un paso hacia la supervivencia de la vida en el Pacífico. Actualmente, distintas fundaciones y organizaciones locales comunitarias, comprometidas con la conservación y el uso sostenible de sus recursos, desarrollan importantes iniciativas para conservar y recuperar ecosistemas temas degradados mediante el ordenamiento de las actividades extractivas y no extractivas, como el ordenamiento pesquero artesanal y el ecoturismo. La actividad turística para nosotros es determinante para el desarrollo. La actividad turística no hacía parte de la dinámica social y productiva de las comunidades nuestras. Yo creo que es una alternativa porque es un atractivo impresionante. Tenemos manglares que son espectaculares. Entonces, el turismo iría a ser una alternativa, cogido de la mano con la pesca y la agricultura. Creíamos que la comunidad debe jugar un papel de anfitrión y para jugarlo debe aprender a meterse en la actividad, comprenderla, para poder saber si tiene impactos negativos, cómo se minimizan. Mejor dicho, que juguemos un verdadero papel en el que la actividad turística no nos deje solo los impactos negativos, sino que, por el contrario, contribuye al bienestar de las comunidades. Si acabamos con el recurso natural, pues también nos acabaría con el agua y nosotros también moriríamos del hambre. Si no le damos un mejor manejo, seguramente dentro de poco va a ser difícil. Gracias por ver el video.